Hola amigos, bienvenidos a mi canal Loforte TV, donde hablaremos de política, geopolítica, economía, historia, asuntos de actualidad, secretos y enigmas aún no resueltos y mucho más. Así que si te interesan estos temas, por favor suscríbete a este canal, Loforte TV, donde Loforte TV y tú lo ves a él.